Sí, Mercedes, se ve perfecto. Listo, gracias. Bueno. Sí, ya se ve. Perfecto. Entonces, hoy vamos a hablar de anatomía del brazo y del codo. Pues para los que no me conocen, yo soy Mercedes Salas, soy interna del 14º semestre y soy la vicepresidente de Yotus. Entonces, pues esta es una de las bibliografías que tuve en cuenta. Ya van a ver que tengo varios videos para hacerlo un poco más visual. Entonces, para iniciar, entonces hay que tener en cuenta un poquito de la anatomía topográfica, la anatomía, pues lo que se puede ver por fuera del examen físico del paciente. Entonces, lo primero que vamos a encontrar va a ser el músculo bíceps, que va a ir desde la región superior del hombro y se va a ir hasta la fosa cubital. La fosa cubital es este triángulo invertido que se va a encontrar en el pliegue donde está la flexión del codo. Este pliegue normalmente está a la altura de los epicondilos medial y lateral, que ya se los voy a mostrar más adelante. Y este pliegue, o sea, uno a dos centímetros proximal, está la línea articular del codo. Adicionalmente, pues en algunos pacientes se pueden ver las venas, entonces vamos a tener la vena cefálica y la vena vacilar. Y aquí vamos a encontrar que puede estar la vena antebraquial o la vena cubital medial, que normalmente va a ser la unión de estas dos. Sin embargo, más adelante lo voy a especificar más. En la región posterior, entonces, en la parte muscular, pues el músculo más prominente es el tríceps, que ya lo voy a mostrar. Y hay unos puntos óseos que hay que tener en cuenta. Ese es el olecranon, el epicondilo lateral y la cúpula radial. Entre el epicondilo lateral, la cúpula radial y el olecranon, cuando hay signos de fusión articular, estos son el punto de referencia para hacer la punción para extracción de líquido. Este es el tríceps, que era el que había mencionado. Aquí el brachioradialis, el extensor carpis radialis longus y el brevis. Igual esto, pues no en todos los pacientes es visible, pero pues para tenerlo en cuenta. Entonces, con respecto al brazo y el codo, entonces el brazo está, la parte ósea es el húmero. Y el cubito, entonces vamos a tener que es el húmero, el radio y el cubito. Es importante que nosotros tenemos que saber que hay un punto de mayor contacto a nivel del codo. ¿Sí? Entonces, es importante porque aquí va a ser el centro de rotación del codo. Entonces, el centro de rotación del codo va a estar formado por la región distal del húmero, o sea, en la troclea y el capitelum, que igual ya más adelante también se los mostraré. Y normalmente aquí lo que vamos a calcular es un ángulo del codo, que es con este eje y el eje acá. O sea, ¿para qué es esto? Para ver en cuántos grados de valgo puede tener un hombre o una mujer y que sea fisiológico. Entonces, en el caso de los hombres es de 11 a 14 grados y en las mujeres es de 13 a 16 grados. Entonces, con respecto al húmero, ya Juan Pedro en la reunión pasada habló de la región proximal, entonces, pero pues para tener en cuenta está la tuberosidad mayor, la tuberosidad menor, el surco intertuberoso o corredera bicipital. Cada una de las tuberosidades tiene su cresta. Está la tuberosidad deltoidea, que es esta que está acá. Normalmente, vamos a ver la inserción, pues este es el punto de inserción del deltoide y se forma una B. La cresta supracondilia lateral y medial, el cóndilo medial, el cóndilo lateral y la fosa radial. Igual, aquí les tengo un video donde se muestra la región distal del húmero, que es lo que más nos vamos a enfocar, ya que es todo. Entonces, esta es la cara posterior y se está dirigiendo hacia la cara anterior del húmero. Esta es la superficie articular vista desde la cara anterior. Existe el epicóndilo medial, el epicóndilo lateral. Y ya vamos a ver que está la cresta supracondilia, que en ese caso, pues, es la lateral, pero hay lateral y medial, como lo mencioné aquí. Vamos a tener la troclea, que es la que se va a articular con el cúbito. Y vamos a tener, ahí dice cabeza, pero es el capitelum, que se va a articular con el radio. Y a la región posterior está la fosa olecraniana, que es la que se va a articular con el olecranum. Con respecto al radio y el cúbito, entonces es importante tener en cuenta, ya les voy a mostrar en el video, que está el radio y el cúbito. Con respecto al cúbito, entonces el cúbito es más grande en su región proximal y el radio va a ser más grande en su región distal. Hay que tener en cuenta que, pues, ellos articulan tanto en la articulación radio cubital proximal y radio cubital distal, que ya las va a mostrar, y lo que permite es que haya una rotación del radio. Entonces, esa es la articulación radio cubital proximal y radio cubital distal. Para que el radio pueda hacer esa rotación y no haya ningún movimiento hacia proximal o distal, existe la membrana interocea, que en mi módulo antebrazo se mencionará, pues, con más específicamente. Bueno, listo. Ahorita, viéndolo, vamos a hablar primero del cúbito. Entonces, con respecto al cúbito, vamos a ver que tiene una forma de C y esa superficie articular es la incisura troclear, que se va a articular con la troclea. También, vamos a ver, ahorita que van a apuntar con el cursor, vamos a ver que está el olecranon. El olecranon es donde se va a insertar el tríceps y ahí es donde va a estar insertado, se va a encontrar la fosa olecraniana y ese es el proceso coronoides o apófisis coronoides y la tuberosidad del cúbito. Si quitamos el radio, entonces vamos a encontrar la incisura radial o escotadura radial, que es la articulación del radio y del cúbito. Con respecto al radio, está la cúpula radial y el cuello. La cúpula radial se va a articular con el capitelum del húmero y ahí va a ser el lugar donde se va a articular con el cúbito y va a estar recubierto por el ligamento anular, que ya lo voy a mencionar, y la tuberosidad del radio. Todos estos puntos son importantes porque van a ser puntos de inserción que se van a mencionar más adelante. Entonces, con respecto a la articulación del cúbito, entonces la articulación del cúbito está compuesta por una húmero cubital, húmero radial y radio cubital proximal. La húmero cubital es una diartrosis tipo troclear o bisagra porque permite movimientos de flexión y extensión. ¿Cómo se ve aquí? La húmero radial es una cóndiloartrosis porque es un cóndilo que se articula con otra superficie y este va a permitir movimientos tanto de pronación y supinación. Y también vamos a tener la radio cubital proximal, que es trocoide, que también va a permitir la pronosupinación y la rotación del radio. Entonces, con respecto a la cápsula articular, entonces la cápsula articular va a tener la membrana sinovial y aparte va a tener la composición fibrosa de la región externa. Hay que saber que la cápsula articular, esta es la región anterior y esta es la región posterior, es más débil en la región anterior y posterior ya que por los lados va a estar reforzado por los ligamentos colateral medial y colateral lateral. La cápsula articular va a ir desde los epicóndilos y se va a insertar a nivel de la apófisis coronoides y se va a continuar con el ligamento anular recubriendo la cúpula radial. En la región posterior vamos a tener que va a estar desde los bordes superiores de la fosa del olecranon y en la región superior del olecranon. Entonces, aquí se puede ver la región anterior y la región posterior con los ligamentos colaterales. Ahora vamos a hablar de los ligamentos. En general, ligamentos como tal, los principales son el ligamento colateral lateral, que es este, y el ligamento colateral medial o cubital y el ligamento anular. Vamos a empezar con el ligamento anular. El ligamento anular se va a insertar en la escotadura del tanto anterior como posterior del cúbito y va a rodear la cúpula radial. Esto tiene como fin permitir el movimiento de rotación del radio, como se ve ahí. Si retiramos el ligamento anular, nos vamos a dar cuenta que el ligamento anular es más ancho en la región proximal y mientras es más vital se vuelve un poco más angosto. También ahí se ve la inserción. Entonces, dicen que tiene forma de copa, como lo dibujan ahí. ¿Por qué tiene forma de copa? Porque para cubrir la superficie articular de toda la cúpula. Y si se ven en la región más distal, la cúpula pues tiene un diámetro menor. Con respecto al ligamento colateral lateral, entonces nos vamos a dar cuenta aquí que se inserta en el epicóndilo lateral y se va a distribuir en forma de delta o de triángulo. El ligamento colateral lateral va a presentar un as anterior y un as posterior. Entonces, en el as anterior vamos a tener que va a estar unido en la escotadura radial anterior y el otro en la escotadura radial posterior. Y esto principalmente es un estabilizador en varo. El ligamento colateral medial vamos a, también va desde el, ahí se evidencia, entonces va desde el epicóndilo medial y también se va a presentar en forma de abanico. Pero aquí va a ser distinto. Va a tener un as anterior, un as posterior y va a tener un as oblicuo que une el anterior con el posterior. El as anterior va a ir en la apófisis coronoides y el as posterior va a ir insertado aquí en el olecranos y este va a ir unidos. El as oblicuo que es el que une se llama ligamento de Cooper también se puede encontrar con ese nombre y es estabilizador en valgo. Para aprenderse los músculos a mí me pareció más fácil dependiendo de la función. Entonces, flexión, extensión, supinación y pronación. Entonces, el de la flexión yo aprendí las tres B, o sea, brachial, bíceps brachial y brachioradialis. Y en la extensión está el tríceps y el anconio. Entonces, vamos a iniciar con el músculo brachial. El músculo brachial, ahí lo pueden ver, entonces, nos vamos a dar cuenta que su inserción va a ser en la mitad distal de la cara anterior del húmero y se va a insertar en la tuberosidad del cúbito y en la apófisis coronoides. Y cuando él hace la fuerza, se dan cuenta que es el encargado de hacer la flexión, tanto en supinación como en pronación. Este está inervado por el músculo cutáneo. El otro que también está inervado por el músculo cutáneo es el bíceps brachial. Aquí se puede ver el bíceps brachial que es uno de los principales flexores. Ese es el brachial que ahora lo vamos a mencionar. El bíceps brachial se llama bíceps porque tiene dos porciones. La porción larga y la porción corta. Para ver eso, se levanta el deltoides en este vídeo y levanta en el pectoral. Entonces, esa es la porción larga y esta es la porción corta. ¿Ok? Ahora, van a quitar esa... La porción corta va a ir en conjunto con el coraco brachial. ¿Por qué? Porque su inserción es en la apófisis coracoides. Y la porción larga va a ir a través del surco intertuberoso o de la corredera bicipital. Y se va a insertar en la tuberosidad supraglenoidea. Todos estos van a formar un tendón conjunto. El tendón conjunto va a insertarse en la cara interna en la región proximal en la tuberosidad radial. Pero también se forma un tendón que va a ser, en verdad, la formación de la aponeurosis del bíceps. La aponeurosis del bíceps se va a... o aponeurosis bicipital se va a continuar y va a formar la fascia bicipital que va a ser una inserción indirecta al cúbito. Ya más adelante lo van a mencionar pero el bíceps también tiene una función que es que también se encarga de la supinación. O sea, flexión y supinación. Entonces, el brachioradialis. El brachioradialis entonces es ese músculo que están señalando ahí. El origen entonces es en dos tercios proximales de la cresta supracondile y se puede ir un poquito más hacia proximal y la inserción va a ser en la estiloides radial. Si se dan cuenta también se encarga de realizar la flexión tanto en pronación como en supinación. Este brachioradialis pues está inervado por el radial. Ahora con los extensores. Entonces, vamos a encontrar el tríceps. El tríceps está en la región posterior. Se llama tríceps porque tiene tres porciones. Entonces, está la porción larga, la porción lateral y la porción medial o profunda. Entonces, la porción larga va a estar en la tuberosidad e infraglenoidea. La porción lateral va a estar en la región anterior del surco para el nervio radial en la región más superior y la región medial va a ser en la región más inferior para el surco del nervio radial. Ahí lo que se está apuntando es el surco que por ahí pasa el nervio radial. Se llama surco del nervio radial o surco radial. Y todos van a formar un tendón conjunto y se van a insertar en el olecran. O sea, ahí cuando se hace la contracción se ve que se logra la extensión. El otro músculo que es el encargado de la extensión es el anconio. El anconio. Entonces, el músculo anconio va a ir desde el epicondilo lateral del húmero y se va a insertar en la superficie lateral del olecranon y en la superficie posterior del cúbico. O sea, ahí se dan cuenta que hace la extensión. Entonces, también hay pronación y supinación. Los pronadores son los pronadores, el pronador redondo y el pronador cuadrado. El cuadrado es más del antebrazo por lo que no se va a mencionar sino se mencionará en el módulo de antebrazo y mano. Y supinación está el supinador y el bíceps que ya había mencionado que tenía esa función. Entonces, con respecto al pronador redondo nos vamos a dar cuenta que el pronador redondo va a tener dos orígenes. Entonces, en la apófisis coronoides y en el epicondilo medial del húmero que ahí se ven. y esos dos vientres van a tener, los dos se van a insertar en la mitad de la superficie del radio, en la cara, en la cara lateral de la superficie del radio. Y se van a encargar tanto de la flexión como de la pronación. Entonces, ahí se van a dar cuenta con el movimiento que se realiza en el video. El supinador, pues, por su nombre es el encargado de la supinación. Entonces, nos vamos a dar cuenta aquí que el supinador, ya lo voy a mencionar, es ese músculo que se está señalando y su origen es el epicondilo lateral del húmero, el ligamento colateral lateral, el ligamento anular que ahí no se ve y la cresta supinadora que es esa. Y la inserción va a ser la cara lateral posterior y anterior del tercio proximal del radio. Entonces, ahí, no sé, creo que en ese, sí, ahí se ve el ligamento anular y ahí habla de la inserción en la cresta. O sea, ahí nos vamos a dar cuenta. Un segundo, perdón. Acuérdense que cualquier cosa pueden levantar la mano y preguntar si tienen duda o vamos muy rápido o cualquier, con confianza. Este es el espacio. Ya, perdón. gracias. Entonces, ahí pueden ver que cuando se contrae realiza la supinación. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Listo. Entonces, inervación, entonces está la inervación cutánea. A mí me ha parecido pues más fácil aprenderme que la cara lateral es C5 y C6. Entonces, la región más superior va a ser el axilar, después radial hasta el codo, la flexión y después del codo entonces el músculo cutáneo. Y estos son ramas. Entonces, la rama superior lateral, la rama inferior lateral y la rama lateral antebraquial. Después, vamos a tener que en la cara medial va a ser C8, T1 y T2. Entonces, C8, T1 y T2. Aquí, C8 y T1 y C8 y T1. O sea, así pues, me pareció a mí más fácil cómo aprendérmelo. Y aquí vamos a tener que va a estar el intercostrobraquial y el cutáneo braquial medial y este es el cutáneo medial antebraquial. En la región posterior pues es exactamente lo mismo, lateral y medial. Entonces, ahorita vamos a hablar ¡Ay ya! Un segundo, no sé qué pasa, esperanza. Ya. Perdón. Ok. Entonces, vamos a continuar con el nervio músculo cutáneo. Entonces, el nervio músculo cutáneo va a ser del plejo braquial del cordón lateral de C5, C6 y C7. Lo vamos a encontrar que atraviesa el músculo coracobrachial y le da la inserción. También va a pasar entre el bíceps braquial y el brachialis que ahí lo van señalando como vaya, ahí están levantando el bíceps y va a salir y va a sacar una rama lateral antebraquial cutáneo que es importante aquí. En el brazo el músculo cutáneo tiene una función motora pero apenas pasa el codo ya se vuelve sensitivo. Entonces, cuando ya saca la rama antebraquial lateral cutánea saca una anterior y una posterior. Ya a partir de ahí todo eso es cutáneo del antebrazo. Ahora vamos a tener el nervio radial. Entonces, el nervio radial es importante antes que hace se dirige desde anterior y hace un giro o un curso oblicuo hacia posterior. Entonces, ahí vamos a dar cuenta que va desde anterior y atraviesa ya se van a dar cuenta ahí está el latissimus dorsi y pasa se va dirige hacia posterior entre la porción larga y media del tríceps. O sea, ahí ya se están yendo hacia posterior. Entonces, ahí se dan cuenta que ya llegó a posterior y que está entre la porción larga y media. Ese es el nervio. Entonces, aquí quitaron la porción larga para poder ver el nervio mejor. El nervio va pegado al hueso en el surco para el nervio radial que fue el que les había mostrado antes. Y pasa por debajo de la porción lateral del tríceps y pegada por encima del brachio radial y después de ahí va a llegar al epicóndilo lateral que ya lo van a encontrar. Cuando llegue al epicóndilo lateral se va a dividir en dos ramas. Una rama profunda o motora y una rama superficial. Este en la otra imagen que ven acá se van a dar cuenta que el nervio radial va a sacar las ramas motoras para el tríceps para el anconio y ya. Bueno, el nervio mediano y cubital como tal la inervación de los músculos del brazo no tiene nada sino que lo menciono porque pues tiene un trayecto por el brazo pero no inerva pues ningún músculo del brazo. El nervio mediano y el nervio cubital los dos se dirigen hacia distal y se van a dividir. Ahí sale cuando se empiezan a dividir. Entonces el nervio mediano va a continuar con la arteria brachial que ya la vamos a ver y se va a situar entre el bíceps y el pronador y va a entrar por el pronador que ahí se ve para dar la inervación al antebrazo. El nervio cubital va a ir medial al bíceps y va a llegar al epicondilo lateral que se va a ir hacia atrás y ahí van a darse cuenta que se forma un túnel que es el túnel cubital y después de eso va a pasar por el flexor cubital el flexor cubital Entonces con respecto a la irrigación entonces vamos a iniciar con las venas entonces les voy a explicar primero desde el video que lo hacen más sencillo y después si vemos la imagen entonces nos vamos a dar cuenta que las venas entonces vamos a tener la vena la vena vasílica y la vena cefálica la cefálica es más lateral la vena cefálica va a dirigirse hacia proximal y va a entrar por el surco delto pectoral entre el deltoides y el pectoral y ahí va a drenar a la axilar la vena antebraquial que a veces puede ser la cubital medial que ya se los voy a explicar va a unir la vasílica con la cefálica la vasílica se va a drenar en las dos venas brachiales ahí hay una y ya van a ver la otra y ahí está la otra y eso va a formar la vena brachial después la vena brachial cuando entra la fosa axilar entonces se convierte en la vena axilar aquí vamos a ver que están la vena cefálica y la vena cefálica en algunos casos puede existir una que es la vena cefálica accesoria que es la que está acá y vamos a ver que aquí está la vena vacílica si se dan cuenta acá dice que la vena cubital medial es la que junta estas dos y esta va a ser la antebrachial esta veces también se puede ver que forme una bisfurcación hacia cefálica y hacia la vacílica y ahí ya ya drenan ok entonces con respecto a las arterias es lo mismo primero bueno aquí vamos a ver que está la arteria axilar en este punto que están estas rayitas esta es la la altura del del músculo el teres mayor o redondo mayor esta hasta aquí es axilar y a partir de aquí se vuelve brachial en el terciome en la diáfisis proximal va a sacar se va una profunda esta es la que va a ir en conjunto con el nervio radial se divide en dos una va hacia arriba que se va a unir con la circunfleja y esto va a dar irrigación hacia el deltoides y continúa y forma una radial colateral y una radial medial que estas van a ser anastomosis en el codo la brachial va a continuar hacia abajo antes de eso vamos a ver que va a sacar la cubital es más común la cubital pero existe en el 7% de los casos que sea más alta la radial entonces en la la cubital que se va a dirigir hacia posterior con en conjunto con el nervio cubital y también esta esta es la superior hay otra inferior todo esto va a ser la anastomosis de las arterias pero con el video en verdad a mi me pareció mucho más fácil de entender entonces aquí está la arteria axilar la arteria axilar cuando pasa este es el redondo mayor pasa atrás el redondo mayor y ya se considera arteria brachial ahí se dan cuenta que esta es la arteria brachial profunda que es esta que se va hacia atrás en conjunto con el nervio radial que atraviesa el tríceps y esta es la continuación de la arteria brachial que es la que se ve acá y esa arteria brachial en la fosa cubital nos vamos a dar cuenta que va a sacar ya nada más adelante la rama radial y la cubital que está en la fosa cubital que ya la vamos a ver la radial y la cubital arteria radial ahí se ven en el video y la arteria cubital bueno ahí está ese momento quien quiere dar un pequeño resumen por lo menos del recorrido de las arterias que acaba de decir Mercedes bueno vamos a buscar por aquí quienes están Carlos Ananguren te animas lo que te acuerdes o lo que entendiste o como tú te lo has aprendido alguna cosa diferente pues lo que con lo que me quedo brevemente es que el recorrido a la irrigación comienza desde el borde inferior del músculo redondo mayor para terminar pues hasta la fosa cubital pasando desde el cuello al radio y del cubito pero de todas las ramas en verdad no me las quedo nunca muy claro memorizarlas todas si sé que pues como lo vemos en el dibujo parte desde la auxilar luego la brachial y va dando todas las ramas pero hasta ahí no perfecto igual si alguno tiene como alguna estrategia de cuando se las ha aprendido o las aprenda que en el momento lo quiera compartir también es útil igual con cualquier otra cosa de la anatomía acuérdense que esto es un espacio no solo para que Mercedes venga y diga y nos explique algo que alguna vez vimos sino que podamos comentar y hablar y algunos sugerir ay miren yo me acordé con tal mnemotecnia que me inventé y a lo mejor a los demás no sirve o algunos datos así interesantes o igual otra vez dudas preguntas por repetitivo que sea no les dé pena bueno Mercedes ya se fue no me enfoqué en los músculos del antebrazo por lo que pues va a haber otro módulo porque obviamente hay muchos músculos del antebrazo que tienen inserciones en el co pero como el otro módulo es de antebrazo y mano pues para que no fuera como tan repetitivo los dejé para después no sé si tienen alguna pregunta verdad anatomía es pues yo sentí siento que es más visual pero obviamente igual es cuestión de andarlo viendo y viendo buenas noches qué pena yo quería pedir un favor si podíamos repetir la de las venas que fue como la que más me confundí sí claro gracias espérate que yo me voy la presentación de acá entonces mira dónde está dónde está acá entonces mira o sea hay dos venas la lateral y la medial la lateral es la cefálica y la medial es la basílica entonces la cefálica pues es toda la inervación de la parte o sea del pulgar y del índice que llegan a la cefálica y la basílica que es la medial o sea hasta que está acá entonces va a ser de toda la cara medial del del antebrazo entonces como pues nosotros sabemos en anatomía hay mucha o sea hay como variabilidades anatómicas ¿sí? entonces lo conseguí de dos formas una es que la arteria ya vamos a adelantarlo un poquito está la basílica que es la medial y la cefálica que es la lateral ¿sí? se la cefálica va por arriba por arriba por arriba por arriba y acá llega el surco del topéctoral que es entre el deltoides y el pectoral ¿sí? y ese más adelante va a drenar en la axilar ¿sí? la basílica se va a unir con esta con la antebraquial pero también encontré que se puede unir es por la cubital mediana la vena basílica se va a juntar con dos venas más que es una vena brachial acá y ya te vas a dar cuenta que arriba hay otra vena brachial que se va a ver acá esas dos venas brachiales con la basílica se van a convertir en una zona de una vena brachial y cuando llega a la altura de la fosa axilar entonces ya se convierte en la vena axilar entonces si te das cuenta la cefálica después va y drena ahí también no sé si ahí me expliqué sí, sí creo que ya igual pues toca como repasar un poco eso pero sí gracias hay unas cosas interesantes como para acordarse específicamente la irrigación entonces por ejemplo en cuanto al drenaje venoso puedes pensar en si vas a abducir el miembro superior y como que hace el pulgar mirando hacia arriba tú piensas como listo cefálico la vena cefálica justamente es también la que está en esa disposición en ese plano es la que está más superior y la basálica está como basal así me acuerdo yo usualmente y pues en cuanto al arterial pues uno en el recorrido de proximal a distal pues piensa axila brazo es decir braquial y luego radial y cubital o sea como que hay unas formas las cosas en anatomía muchas veces tienen su sentido y no es para que lo memoricen y digan cefálica 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 sino que cuando le encuentran como que algo para asociarlo se le queda uno y jamás se lo olvida entonces recomendación definitivamente asóciarlo con algo sí punto clave lo que acaba de decir Brandon este creo que es muy claro para todos que nosotros vimos esto en primero perdón en segundo y tercer semestre y era así literalmente tal músculo se inserta acá acá y tal vena va de acá acá pero pues la idea de estas revisiones es que sea un poco más práctico Mercedes dio varios puntos claves que era como cosas tan boas como que bueno el supinador como su nombre lo dice supina pero pues a uno no se lo olvida y así iba nombrando otras cosas que eran como puntos que a ella le seguía y así lo decía entonces es tratar de buscar cada uno la manera más lógica porque en verdad sí es lógico no solo en memoria de aprenderse cada una de las estructuras pues por lo menos a mí algo que me pasó cuando yo estudié morfo que yo me aprendí todo en memoria y después cuando me di cuenta que me gustó el tope era viendo videos porque muchas veces uno puede decir bueno el bíceps va de tal a tal pero cuando se contrae ¿qué hace? por eso es que lo quise poner como con los videos que mueven el músculo y uno se da cuenta que porque está insertado ahí entonces cuando se jala hace que se haga por ejemplo la flexión exacto ¿algún otro pregunta comentario? no sé no sé si tienen alguna otra pregunta comentario yo tengo un comentario o una sugerencia no sé si es posible hacerla de pronto sí claro no sé si podemos hacer como una sesión no sé si se puede hacer una sesión específica al flejo brachial o sea que abarque desde su origen y toda la extensión porque pues creo que en este módulo se ha tocado como por separado como para unificar el concepto completo del flejo brachial sí aleja me parece muy válida y ese a tomar para realizar tu sugerencia es más si quieres hacer tú la revisión bienvenida porque acuérdate que esto es de todos para todos entonces yo no sé si te animas tú y si no pues asignamos que no que si o sea que si aleja tiene tiempo para hacerlo si no si pues si no otra persona pero igual de todas maneras vamos a hacer algunos cambios en el programa que les vamos a comentar pronto pero es muy bueno para poderlo poner en como un tema específico me parece una muy buena idea gracias alguien más algún comentario opinión hasta ahora que les han parecido las charlas acuérdense que necesitamos que que se comuniquen yo hola yo quería decir que me parece chévere las dos revisiones anatómicas que hemos tenido sobre todo por el hecho de mostrar los videos creo que con los videos tenemos a como tú decías orientarnos un poquito a través de todo el recorrido de las estructuras entonces por ese lado me parece muy chévere y lo otro que quería preguntar era que si pues los martes todas las reuniones quedan para las 8 pero por ejemplo el caso que hubo el jueves del club de revista eso va a ser todos los jueves también o jueves fue especial ese caso bueno van a ser hasta ahora los jueves van a ser de club de revista cada 15 días la semana que viene ya está por ahora asignado igual eso puede cambiar según algunas otras actividades que podemos intercalar ahí que ya les vamos contando pero van a seguirse haciendo antes de darle la palabra al doctor Pérez Santiago Díaz dice que puede hacer la revisión del flejo braquial entonces bueno asignado y doctor Pérez sí hola no sé cómo levanté la mano pero bueno me parece muy chévere la presentación de MR pero creo que me parece también muy importante que podamos eso llevarlo un poco más hacia la realidad no sé a ustedes qué les parece o sea que no es sólo ver como la la configuración anatómica dentro del cadáver y demás sino que podamos verlo ojalá reflejado de forma directa en una persona y lo que está haciendo esa estructura en esa persona es decir si yo tengo una yo veo aquí la lesión del bíceps digo yo veo aquí el bíceps en este esquema entonces cómo está el bíceps en una persona entonces mostrar a una persona dónde está ese bíceps y qué pasa cuando yo ese bíceps lo contraigo teniendo presente que su origen está en tal lado su inserción está en tal lado entonces al contraerse va a hacer este movimiento para que sea una como una aplicación de esa anatomía a la realidad recuerden que las estructuras tienen múltiples inserciones tienen múltiples cosas y si nos enfocamos solo en la parte de aprendernos la teoría pura aunque pueden haber mnemotecnias como decía Brandon pero pues yo con una mnemotecnia no es tan fácil o sea claramente la anatomía está diseñada para que se genere con base en algo real o sea la arteria basílica pues se llama así porque tiene una configuración que la hace estar en alguna posición pero si yo voy a hablar de el tríceps entonces claramente tríceps pues es porque tiene tres cabezas pero no me orienta el tríceps a definir desde dónde se originan esas cabezas a dónde se insertan esas cabezas entonces yo tengo que tratar de verlo también reflejado en la vida real de las personas de lo que está pasando en el cuerpo humano para que cada vez que yo haga ese movimiento piense en esa situación porque yo ¿qué tengo que hacer en este momento? pues pienso yo ¿qué tendría que hacer yo como viendo esta presentación? volver a retomar las cosas volver a escucharla pues porque se grabó ¿cierto? pero además tratar de durante estos días coger como mira aquí está el bíceps esto hace el bíceps mira esto hace el tríceps para que cuando uno vaya viendo toda la continuidad de la de lo que es ya la semiología de lo que es ya las patologías propias pueda como integrar un poquito más esa esa situación no sé ustedes qué piensan pues sí me parece una buena idea incluso podemos incorporar también bueno si alguien se anima para este jueves hacer alguna demostración gráfica que será que nos puede ayudar sería chévere pues de la manera que se les ocurra dinámico claramente lo podemos hacer y si no pues lo planificamos con un poquito más de tiempo bueno pueden hacer un comentario sobre eso pero pues antes de que se me vaya la idea de este jueves en 15 no de este jueves en 8 hay club de revista entonces la revisión de prejobra que hay en Santiago si quieres sería en 15 días a partir de el jueves y también tratar de que sea dinámico no una presentación como dice el doctor pues bueno de aquí sale esta y esta sino tratar de hacerlo diferente voluntarios para el revisar o que se les ocurra una manera de demostrar lo que acaba de decirnos el doctor santiago digas está escribiendo no pero listo ya yo le iba a decir dios mío está en una rotación muy suave que se va a lanzar a las dos cosas bueno quizás con videos de dice Juan Felipe quizás con videos de deportistas realizando los movimientos eh si me cosito esperen un segundo que me está escribiendo otra persona por acá bueno eh si no hay ningún voluntario entonces cualquier cosa si se arrepiente me pueden escribir por privado y si no nosotros ya organizamos algo y le contamos a mí se me ocurrió una idea y es que hay bueno hay unos videos que yo una vez son más enfocados en ejercicio que en medicina en sí pero para explicar la anatomía de ciertos músculos pues una persona se pintaba el músculo que querían estudiar con marcadores en la piel y hacían los movimientos correspondientes y de esta forma es clarísimo porque uno entiende perfecto o sea se pinta con el marcador de su origen hasta su inserción y se hacen los movimientos y se ve literalmente como el músculo participa entonces pues es una forma interesante donde se podrían hacer unos videos por el estilo para entender cómo funcionan estos músculos listo un segundo ya te sigo la idea Juan Pedro Juanita María Juanita había levantado la mano hola buenas noches si yo había levantado la mano y era para decir lo que Juan Pedro iba a decir como que tenía la misma idea pero ya era todo eso pero entonces si quieres María Juanita lo quieres hacer tú para este jueves es que este jueves no puede no no puede ser no para este jueves pero si algo bien elaborado chévere como para que veamos el ejemplo de lo que se te ocurra como lo quieras plantear y con eso ahí vamos mirando la lógica y la dinámica del asunto y vamos entre todos construyendo esa no tiene que ser para este jueves si quieres yo cuadro ahorita contigo por el celular porque si sé que está muy encima vale listo yo te escribo bueno perfecto si hay algún otro comentario duda o pregunta si no entonces bueno buenas noches a todos nos vemos el martes que viene igual pendientes al chat y eso que les vamos a comentar algunos cambios esta semana y los esperamos mañana todos en el día de la medicina por favor para que apoyen a su querido grupo gracias por conectarse hoy fue el día que más gente ha estado que así tiene que ser siempre gracias a todos gracias 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 merced chao buenas noches gracias a ustedes gracias gracias buenas noches gracias 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 gracias